La Comunidad de Madrid ha habido en el mes de septiembre el registro de 1.708 nuevas empresas, que es un 9,5% más que en el mismo mes del año anterior, y que significa que vamos a un ritmo de crecimiento del número de empresas seis veces mayor que la media nacional. De modo que una de cada cuatro empresas que se crean, que se constituyen en España, se hace aquí en la Comunidad de Madrid. En el acumulado del año, Madrid también lidera el crecimiento en España y el dinero invertido, 17.221 nuevas empresas, el 23% de todas las que se crean en el país, y 1.193 millones de euros, el 33% de todo el capital suscrito. En los nueve primeros meses del 2022 se han constituido, por tanto, un 4% más de empresas que en el mismo periodo del 2021, a una media de 63 nuevas empresas al día.